A continuación voy a ofrecer uno de los grandes éxitos que quiero dedicar para todos los amigos de aquí de Iticobal y todos los que son cumbiameros de corazón. Este tema que lleva por título, La Cumbia en la Playa. ¿Lo bailamos? Cesarietes, esta noche para ti, Cumbia en la Playa. Lo vamos a bailar, ritmo de cumbia, hoy. La Cumbia en la Playa André Carlinhos Y el Gerreque El Pepe Y el Aripey Y todo el barrio Pobre de la Colonia La Presa Y mis amigos del barrio de San Juan Lloraste de un pescador Allá en la orilla del mar Lloraste de un pescador Pescador llora, lloro llora, llora llora pezcador Pescador llora, llora Lloraste de un pescador Pombia en la Playa Copa Latina Muchas gracias Anelio Carlillos Y mi amigo el Nes Echelenes Ritmo de la cumbia Y cumbia en la playa Esta noche en exclusiva 1994 Ariel Pérez Para ti Ese es el sistema de audio, iluminación y video Ariel Pérez Esta noche en exclusiva Para ti Es difícil para los chicos de saber cuando se acercan Porque, yo digo Puedes obtener tus nipollas Es difícil Solo por ser frio Creo que probablemente la vista en mis ojos Puedo decir No puedo decir No